El Banco Estado presentó una campaña llamada Hipotecaso, que busca fomentar la venta de viviendas en nuestro país. Carola Garrido nos trae todos los detalles de esta iniciativa. ¿Cómo estás, Carola? Sí, ¿qué tal? Tazas de interés muy atractivas para los interesados es el motor de esta campaña, el Hipotecaso del Banco Estado. Queremos conocer más detalles junto a su presidente, Sebastián Zitzel. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, muy buenos días. Cuéntenos, por favor, ¿cuáles son las características de este crédito y por qué es mejor a los que actualmente existen en el mercado? Mira, tres cosas que tratan de romperlo, que ya hasta el tiburá era como una barrera psicológica y de mercado que se había provocado. Lo primero, una tasa más baja que el promedio, 1.99 para primera vivienda, es decir, facilitar la compra de la primera vivienda. Mucha familia que nos está mirando, que tiene trabajo, pero no sabía si era el minuto de comprar una vivienda. Este es el minuto porque hay una tasa histórica que es 1.99 que no había existido antes en el mercado. Segunda cosa es que por primera vez estamos volviendo a financiar hasta el 90%, es decir, la persona si tiene un 10% de pie puede optar a comprar una vivienda. En este caso con una tasa que es del 2.39%, pero antes nunca se podía, hace muchos años, dar solo un 10% de pie. En este caso se va a poder dar un 10% de pie. Y lo tercero, se va a poder optar a créditos con 25 años de plazo y con 6 meses de gracia sin letra chica. Es decir, puede empezar a pagar a 6 meses más. Lo importante es que hasta el 30 de diciembre se pueden solicitar estas condiciones en el Banco Estado, pensando lógicamente que esta tasa, este plazo, es una gran oportunidad para aquellos que han tenido la suerte de mantener su empleo, de comprar una casa, o que ahorraron, o que con el 10%, por ejemplo, retuvieron esta platita para darle de pie, es la oportunidad para hacerlo. Y ojalá, pues dicen en varios bancos, el mercado está compitiendo y por lo tanto va a provocar mejores condiciones para comprar una vivienda en el largo plazo. Para que quede claro, ¿esto es solamente para comprar viviendas, no para mejorar tasa, en el caso de que alguien ya haya pedido el crédito con otro banco o con ustedes mismos? Es que, aclaremos dos cosas. La tasa del 1.99 tiene una mirada, que es primera vivienda. Pero igual, hoy día, muchos que tomaron el crédito, por ejemplo, en el 2011, están en tasas del 3.7, 3.6, podrían venir al banco y acercarse y obtener tasas más cerca al 2.5, 2.4, por lo tanto, también es un buen minuto para portarse de otro banco al Banco Estado, o del Banco Estado a otro banco, y bajar estas tasas de interés. En general, el mercado, al competir, que es lo que hizo el gobierno con la ley de portabilidad, lo que provocó es que haya una rebaja de tasas globales. Lo que pasa es que la tasa histórica del 1.99 está pensada particularmente en primeras viviendas, porque queremos desatar el mercado inmobiliario, ayudar a las familias de clase media, pero sobre todo también reactivar la economía con esa compra de primera vivienda. Ahora, lo importante también es que la gente no vaya a las sucursales de manera presencial. Todo esto se puede hacer perfectamente por teléfono. Exacto, tenemos confiado un poquito con el coronavirus. El coronavirus está, sigue vigente. Entonces, el llamado es, no es necesario ir a las sucursales, puede ser más explícito, ojalá no vayan a las sucursales, porque lo pueden hacer en la página web, bancoestado.cl, arriba hay un banner grande, uno lo pincha, que dice hipotecaso, y ahí solicitarlo en 48 horas, le vamos a dar la respuesta a la pre-aprobación, le vamos a pedir papeles de nuevo, y en 7 días usted podría tener el crédito tramitado, y si no tiene acceso a internet, como muchas familias chilenas, al 604.700 llamar y solicitarlo. En las sucursales no se puede pedir en estas circunstancias, porque queremos evitar el riesgo de contagio, por lo tanto, o por teléfono o vía web. ¿Existe algún tope de financiamiento, eso es lo que tiene que ver con el costo de la vivienda? No, el costo de vivienda puede ser cualquier tipo de vivienda. Obviamente somos un banco que tiene un rol social y nuestra apuesta está en las familias de clase media, pero no hay tope máximo de financiamiento, puede ser para cualquier tipo de vivienda, puede ser una vivienda con subsidio, puede ser una vivienda de valores más altos, pero nuestro foco está puesto en lo que hoy día es el corazón del banco. El banco en promedio, la vivienda que financia es de 2000 UF hasta 2000 UF, y por lo tanto, ojalá la mayoría de los clientes de clase media se acerquen a esto, o de otros bancos que andan buscando financiamiento por ese momento. Lo último, ¿cuánto se demoran en la respuesta cuando ya la gente presente todos los papeles necesarios? Claro, hay dos tiempos. Uno, la preaprobación. Entonces, desde que uno lo solicita en la web, estamos fijando un plazo de entre dos y tres días para responder si está preaprobado. Hay dos posibilidades ahí, o tenemos lo antecedente de la persona, o porque era cliente del banco, o porque pidió un fogapio, o por otras cosas, que lo pueden haber conectado con el banco, y ahí finalmente no le vamos a pedir nada más que acercarse a firmar. Si no era cliente del banco y no tenemos información, ella ya nos tiene que acompañar digitalmente, la antecedente, por ejemplo, la liquidación de sueldo, los antecedentes comerciales, y desde que nos manda nuevamente la información, siete días para aprobar el crédito. Por lo tanto, esto puede ser muy rápido, y como decía, además, hasta el 30 de diciembre, mi consejo es que alguien puede pedir este crédito el 20 de diciembre y empezar a pagarlo el 20 de junio. También hay una posibilidad de pedirlo luego y pensar en empezar a pagarlo en seis meses más. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Y un llamado a todos. Estamos tratando de apoyar a la familia de clase media, reactivar la economía, seamos optimistas en lo que viene. Aquí va a aprender mucho el esfuerzo. También siguen abiertas las postergaciones para aquellos que lo están pasando mal, que son muchos chilenos que se quedaron sin trabajo, el banco sigue postergando aquellos créditos, van de 200 a 1.000, que ya tenían un crédito hipotecario en el banco, es tan complicado, también pueden acercarse a postergarnos. Perfecto. Muchas gracias. Buenos días. Él hablaba de los seis meses, porque hay seis meses de gracia, y eso, decían, no repercute para nada en lo que queda del crédito, no le va a salir más caro, nada. Así es que una buena opción para quienes quieran optar a su vivienda, ya sea la primera o bien la segunda, solo varían allí las cifras de la tasa de interés. Sí, ayudar a la clase media decía ahí el presidente de Banco Estado. Gracias, Caro.